me siento ridículo fabuloso oye espérate si no lo has resuelto todavía puedo volver a espera no te metas en el papel serlo solo por si acaso puedo cambiar la cámara uuuh bien y podemos asesinarle super rápido, puedo volver a las deducciones solo por bueno a ver puedo ponerlo de pie, puedo ponerlo tumbado estaba, primero estaban de pie realmente y no con el cuchillo sino con el estrangulado zurdo diestro zurdo, vale que lo he puesto al revés, vale zurdo cuello estómago cuello barra estómago solo me deja darle al cuello no sé por qué postura de jack inquieto ya peter estaba delante se supone yo creo por detrás esta postura no es nada cómoda por no decir poco efectiva ah pues desde el lado no me temo que esto no tiene sentido nadie estrangula a su víctima pero es que lo de cuello estómago no me lo dejan cambiar yo pensaría que es desde atrás porque tiene esto como así a ver desde adelante esta postura parece poco probable no si la víctima hubiese sido degollada de pie habría manchas de sangre en las paredes cercanas estamos hablando del degollamiento no estamos hablando de la estrangulación todavía no sé muy bien por qué porque yo juré que lo mató la estrangulación pero vale entonces vamos a estrangularle en plan zurdo así bueno sí vamos a cortarle vale pero y el estrangulamiento pensaba que estábamos todavía con ello puedo acuchillar a la cámara lenta no sé muy bien por qué pero puedo hacerlo cuidado Adson vale vamos a ver hola poco cerca la deducción otra vez porque hay mil pistas más de las que unas en azul por algún motivo el adhesino orcajada sobre la víctima empleó un cuchillo para matarla estos son experimentos que hemos hecho nosotros tal vez wow esto es un rato más complejo de lo que esperaba a ver sombrero negro calle poco iluminada las consultas solo vienen hasta que haya trabajar quiere decir que la víctima no tenía frío lo tenía en la mano digo yo y estaba pidiendo limosnas no tenía miedo la víctima coge el gorro del suelo ¿para qué me sirve esto? Nichols no tenía un gorro estaba lista para trabajar lo de que la cogió del suelo no estaba pidiendo limosnas tal vez la víctima tenía un gorro en la mano cuando fue asesinada la víctima no tenía miedo ¿no tenía miedo? antes antes del asesinato entiendo vale porque estaba trabajando entiendo vale la víctima fue degollada alguien limpió la pared el cuerpo no sufrió antes de hemorragias y esta es la con la que me he estado peleando antes media hora todavía no sabemos esta pero esta pista azul todavía no me da todo o sea que realmente no tenemos todas las pistas creo que tenemos que experimentar más el estrangulamiento vamos a hacer el estrangulamiento creo que fue de pie pero no me deja cuello estómago ah el apuñalamiento del estómago todavía hay que hacer pistas sí ¿no? no creo que fuera así pero esto es ¿cómo la mató? o bueno ¿cómo le cortó el cuello? y luego lo del estómago están pasando de ello como de la mierda y lo del estrangulamiento salvo que fuera en el suelo creo que no y lo pongo de pie pero he probado todas las combinaciones diestro es probable que el asalto empezara de esta forma pero me han dicho que Zurdo estaba asumiendo que era Zurdo todo el rato estranguló ahora que tenemos todas las pistas necesarias solo nos queda acotejarlas con nuestras mejores hipótesis para deducir los hechos estaba asumiendo que como era Zurdo el tío o como que la cortaron con la Zurda a lo mejor es diestro porque parece que los dedos estaban puestos de forma diestra es lo que he dicho antes al principio lo he dicho y luego por algún motivo lo he descartado cuando lo han empezado a decir los personajes que digo el tío tiene que ser diestro porque le ha estrangulado o le ha tapado la boca como diestro pero que luego la ha cortado con la Zurda o sea que la han matado en el sitio ese y lo ha tenido que cortar con la Zurda porque no tenía más remedio pero tenía la pared en el otro lado o sea que vale la mataron ahí seguro y es diestro pero cortó con la Zurda vale o sea me habían perdido ahí la deducción no lo entendía la vida me presentó un cardenal en la maxilla derecha eso es presión ejercida con los dedos evidentemente y se situó de pie frente a la víctima para estrangular es que estas cosas ya me las había bueno ya las hemos visto en el vídeo pero bueno la mano derecha del asesino evitó que la víctima gritara el asesino y la víctima tuvieron relaciones de pie joder con las relaciones la mano izquierda del asesino evitó que la víctima gritar la mano derecha del asesino evitó que la víctima gritara el asesino estrangular a la víctima con la mano derecha con ambas manos con la mano izquierda espera ya no me acuerdo como estaban situados los dedos aquí o sea con la derecha y estranguló con la izquierda lo cual puede hacer que sea zurdo también pero bueno el asesino ahorcajadas empleó un cuchillo y fue desgollada de izquierda a derecha el asesino es zurdo o tenía dos cuchillos aún no podemos saber si es zurdo o diestro porque he hecho las dos cosas pero no va a ser zurdo no es zurdo es diestro vamos a ver yo creo que no podemos ver si es zurdo o diestro a lo mejor lo he puesto al revés con la izquierda y con la o sea con la derecha y con la izquierda derecha e izquierda ah lo había hecho al revés entonces no podemos realmente era en la izquierda lo he hecho al revés no podemos saber si es zurdo o diestro todavía porque una cosa lo ha hecho con la zurda y otra cosa lo ha hecho con la diestra o sea que este caso no se está sirviendo para nada ¿Nicol fue asesinado por una mujer? lo dudo estaba buscando trabajo ¿es un hombre fuerte? ¿o un hombre corpulento? con que sea fuerte nos vale no tiene por qué ser corpulento aunque esto no sé qué nos importa y aquí me falta esta la famosa maldita última pista del misterio alguien limpió la pared no hace falta porque no salpicó en la pared no fue degollada de pie esto es seguro no sufrió grandes hemorragias yo creo que también porque son postmortem y a lo mejor quería drenar la sangre por cambiar y echó agua al suelo voy a forzarlo esto ya creo que son todas las pistas un momento no fue asesinada aquí ¿por qué tengo puesto que no fue asesinada aquí? esto es un normal ya estaba muerta cuando por ¿por qué tengo puesta la opción mala al final todo el rato? creo que lo tenía bien yo creo no fue degollada de pie es evidente la sangre no portó con fuerza no sufrió grandes hemorragias porque ya estaba muerta estaba mal puesto lo del final con el corazón parado la sangre fluye lentamente si la víctima hubiese sido oscidada con vida habría más restos de sangre increíble Holmes sus métodos son poco ortodoxos pero efectivos ¿se da cuenta de que nuestro numerito no ha llamado la atención de nadie? apuesto a que el verdadero asesinato fue incluso más discreto al no llamar la atención hemos demostrado que efectivamente el crimen pudo tener lugar aquí la víctima y su verdugo pudieron llegar hasta aquí sin levantar sospechas incluso sin ser vistos después el crimen se perpetró sin el más mínimo ruido vamos Watson volvamos a pasar necesito pensar bien y limpia tu un poco la jornada de ayer fue de lo más fascinante ¿no cree Watson? esperemos que la de hoy sea igualmente fructiva me temo que preferiría borrar algunos momentos meterse en la piel de esa pobre mujer fue espeluznante pero dígame Holmes ¿aprendimos algo sobre el posible asesino? obviamente se trata de un hombre ¿no cree? no tenemos muchas pistas con respecto a la identidad del asesino lo que nos pone al nivel de la política en cualquier caso apuesto a que el inspector Aberline se guarda algunos ases en la manga pero analicemos los hechos que conocemos Watson ¿se ha preguntado usted cuál podría ser el móvil del crimen? ¿por qué cree que alguien podría actuar con semejante violencia? vale ¿cuál podría ser la motivación principal de asesino? el caso es que ya sabemos que fue Jack el destripador o sea que venganza no es ¿cómo puedo mover todo esto? no si no no todas todas magia negra ah tengo que poner que no o que sí y por qué no o sí vale pero magia negra probablemente vudú vudú a gran escala quería darle dolor de estómago a algún gigante o algo así es lo más seguro y necesitaba necesitaba un un muñeco vudú a escala la víctima fue totalmente mutilada eh magia negra tal vez por una patología psiquiátrica sí es muy posible que el responsable de este crimen no esté en sus cabales eso que sí vivía en la pobreza robo para cometer un robo me cuesta creer que alguien pudiera agredir a la víctima con semejante brutalidad solo por unas monedas no sé eso que ah estos son diálogos creo vale fantástico magia negra tal vez las ciencias ocultas no me interesan demasiado pero dada la brutalidad del crimen no podemos descartar esta motivación por completo tengo que señalar esto para el rencor puede llevarnos a cometer actos irreparables venganza venganza una prostituta lo dudo un cliente insatisfecho supongo la víctima ejercía la prostitución de forma esporad y que no tenía arazos familiares no he dudado no conocía no conocía a su asesino si fueran amantes su encuentro se habría producido en un lugar más digno sin duda vale magia negra o locura yo creo tal vez por una patología psiquiátrica si para cometer un robo me cuesta creer que alguien pudiera para que me sirve el si y el no yo creo que es locura como lo acepto tal vez por una patología psiquiátrica si todavía nos faltan datos para concluir la investigación Watson yo creo por locura pero claro esto no me parece que no lleva a ningún lado todavía nos faltan datos para concluir la investigación Watson ¿qué estamos haciendo Holmes? buena pregunta no lo sé ¿algo más? ¿hola? ¿esta es meditación? creo que ¡uh! que brillo más raro tiene esa peluca Watson ¿esta es tu peluca? ¿en realidad eres postizo? no veo aquí nada más y no puedo entrar ¿puedo salir? necesito más información pero es que no entiendo el puzzle alguien me lo explica porque se supone que esto debería saber hacerlo pero empieza a poner sí si no es así al azar no 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 evidentemente creo que ya hemos agotado este tema descanse un poco Watson ayer fue un día intenso ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? en exactamente 50 segundos ¿cómo? adelante inspector ¿el estrade por fin o es otro? buenas noches sin prisa Watson le presento a la inspector Aberline inspector el eminente doctor Watson inspector ¿a qué debemos el honor de su visita inspector? he oído que ambos estuvieron en Wachap la semana pasada curiosamente su visita coincidió con la apertura de una delicada investigación policial cuyo máximo responsable soy yo disculpe inspector ¿es cierto que han detenido a un tal delantal de cuero? en absoluto estamos buscando al hombre que se esconde bajo esa identidad pero nada parece indicar que sea el asesino de Bugs Rowe ahí lo tiene Watson espero que su fe en el periodismo sea ahora algo más limitada bien caballero seré breve ¿tienen intención de investigar el caso del que hablamos o acaso han comenzado ya? verá inspector en realidad nuestra visita a Wachap responde a un favor personal aunque movidos por la curiosidad nos aventuramos hasta la escena del crimen como podrá imaginar no descubrimos nada importante ya que no he sido contratado para investigar este caso de forma oficial no pretendo continuar con mis pesquisas me quita usted un peso de encima señor Holmes como bien ha dicho nadie ha solicitado sus servicios usted sabe del interés que ha despertado este caso en la prensa lo último que necesita la policía es un rival que goza del favor de los ciudadanos bastante nos cuesta conseguir que colaboren con nosotros no se inquiete inspector el único rival de la policía es el asesino jamás se me ocurriría intentar eclipsarle a usted y a su cuerpo de expertos investigadores en cualquier caso estoy a su entera disposición si necesita mi ayuda y ahora debo volver a mis libros inspector ha sido un placer atenderle bien hasta otra caballeros cree que encontrarán al culpable Holmes lo veo poco probable Watson a no ser que el asesino se entregue y lo confiese todo ¿y piensa abandonar el caso? ya ha oído al inspector Watson nadie ha pedido mi ayuda lo cual no quiere decir que vayamos a abandonar la investigación ¿ah no? piénselo Watson el inspector hablaba de mí pero en ningún caso lo he mencionado a usted nada le impide acercarse a la comisaría esta noche para averiguar algo más sobre ese tal delantal de cuero y de paso llevarle una nota al inspector con mi particular informe preliminar del caso seguro que agradecerá el detalle vale ahora es el doctor Watson puedo como el doctor Watson y definitivamente no como deducciones y conclusiones ah estas son las cosas en verde que tenemos bien y esto es el puzzle de antes maldita sea definitivamente no como serlo porque sé definitivamente lo he hecho como serlo ¿qué era esto? no es por amor y no era un robo vale puede ser por venganza contra una postriduta me parece poco probable salvo que haya alguna relación previa pero vale locura magia negra va a ser magia negra eventualmente ya lo veréis va a ser toda una locura pero bueno posible motivo del crimen ahí está ¿a dónde estamos yendo? mapa de Londres Whitechapel a la comisaría de Whitechapel supongo que tendré que ir a la mierda de comisaría esa quiero decir ya estamos ahí y es totalmente de noche me gusta el tío ese que está tumbado a ver si lo puedo transformar en otra cosa y ahora eres perfecto se ha incorporado y ahora perfecto así me gusta más jugar a ser dios demasiado poder creo que es aquí donde tenía que venir no lo sé pero ya me contaréis cómo veis con lo del Ku Klux Klan y esas cosas buenas noches buenas noches caballero pero si yo le conozco usted no vino la semana pasada con Sherlock Holmes si así es de hecho traigo una nota del señor Holmes para el inspector Aberline de acuerdo yo se la haré llegar por cierto ahora que lo pienso no hace mucho vinieron preguntando por usted fue Finlay el dueño de la pensión al parecer le buscaba puede ser ah de la pensión vale oiga leí en el periódico que han detenido a un sospechoso apodado delantal de cuero no se crea todo lo que dicen en la prensa amigo es cierto que lo estamos buscando pero no hemos dado con él aún y lo que nos queda y eso me da que ese tipo se escurridizo por naturaleza además nuestras únicas testigos no confían mucho en la policía si quiere que le sea sincero yo creo que alguien lo está encubriendo ¿y cómo podría andar con él? para empezar habría que ganarse la confianza de una de las testigos para que nos diera una descripción del sujeto después habría que seguir la pista del delantal en fin buena suerte vale tengo que ir a la pensión de Finlay vamos a ir a la pensión supongo que el live stream durará hasta que siempre que no sea muy largo hasta que termine con hasta que termine de utilizar a Peter también conocido como Watson pero como Peter tengo visión de detective voy a la pensión hola por lo menos ya la has dejado de barrer buenas noches Finlay buenas noches señor usted era amigo del señor Holmes el detective ¿no? venía con él el otro día así es soy el doctor Watson en la comisaría me dijeron que había preguntado usted por mí quería agradecerles lo del otro día desde que hablaron con el capitán no ha vuelto a molestar a mi clientela ahora tengo un nuevo inquilino que al menos paga el alquiler pues para haber encontrado un inquilino decente no parece usted muy contento verá el tipo es algo extraño pagó varios días por adelantado cuando llegó a la pensión desde entonces sale cada noche y vuelve a horas intempestivas seguramente visite a las damas ya saben desde que llegó el edificio huele fatal y el olor viene de su habitación pero que se le rompió un tarro en la escalera de la entrada tal vez estén por ahí los restos vale dígame ¿le suena de algo delantal de cuero? he leído algo en los periódicos pero nada más ¿conoce a algún trabajador que utilice esa clase de delantal? los carniceros del matadero por ejemplo también algunos zapateros yo conozco a uno el viejo Isaac Solomono su taller está en el barrio judío justo enfrente del hospital es un buen hombre puede usted hablar con él eso sí recuerde que la comunidad el día es un poco cerrada vale gracias Finley un placer señor a ver lo del tarro este misterioso del que habla sí que es fuerte el olor y eso que el vecindario ya apesta de por sí a lo mejor Finley sabe algo sobre el contenido de ese tarro ¿quería algo doctor? sí me estaba yendo pero vale tenía usted razón los pedazos del tarro de su inquilino son la causa de ese extraño olor es cierto aunque no me extraña dada su profesión ¿ah sí? ¿en qué trabaja su peculiar inquilino? es un doctor como usted el doctor Tumble es extranjero canadiense creo el doctor Tumble sería interesante investigarle gracias Finley un placer señor buen trabajo Peter ¿a dónde estaba yendo? ¿a barrio judío? tal vez vale no sé dónde tengo que ir honestamente la policía que menos ayuda del mundo macho vale no sé qué tengo que hacer me he perdido al final tenía ¿puedo ir al mapa? no puedo ir a ninguna zona nueva a la comisaría creo que no tengo que ir tengo una tarro que no sé para qué me servirá soy Watson no sé lo que estoy haciendo estoy más perdido que todas las cosas y barrio judío pero es que el barrio judío no me aparece aquí en el mapa por ningún lado que yo sepa o no lo habré visitado todavía a lo mejor se me ha abierto alguna nueva zona por donde el asesinato tal vez voy a probar a ir por allí porque por aquí no me van a dejar ir voy a probar a ver si me han dicho el barrio judío eso sí que vaya a hablar con no sé quién a lo mejor direcciones hola no tengo ninguna pregunta no ZZ a top no vale entonces el barrio judío no sé cómo voy a llegar pero bueno a lo mejor tengo que ir otra vez con Sherlock tal vez Sherlock sí que puede ir al barrio judío y no aquí a lo mejor es lo que hay que hacer cerca del hospital o sea es por la zona esta de aquí de antes dijo lo del hospital me he perdido lo del hospital vale iba a venir aquí como segunda opción de todas formas hospital un momento no será el doctor este de aquí solo por si acaso voy a ver si es el doctor este el que se alojó de doctor a doctor está usted tirando tarros de sustancias tóxicas hombre mira tiene pacientes ya por fin una huella grande y oscura no estoy golizmeando nada buenas noches doctor soy el doctor era este encantado de conocerle soy el doctor Gibbons el doctor no es Gibbons no era tú me lío no sé qué disculpe doctor ¿sabe quién dejó esas huellas negras que hay junto a algunas camas? sí fue el hermano de uno de mis pacientes al pobre tuvieron que amputarle una pierna tras un accidente así que le buscamos una prótesis las prótesis son caras ¿cómo pudo pagarla un hombre de clase obrera? me dijo que un tío suyo le había regalado un bastón adornado con una empuñadura de plata acepté la empuñadura en cuestión a cambio de una simple prótesis con arnés lo cierto es que la empuñadura tiene un valor incalculable seguramente podría comprar seis prótesis más si la vendiera ya veremos si esto ha valido para algo pero mira sigue estando igual de enfermo que antes o sea la postura es la misma pero bueno no era aquí pero he investigado algo yujuyo voy a seguir colismeando por aquí ha visto judíos judíos hola es ofensivo probablemente creo que era aquí donde me han dicho back row efectivamente pero si esto es donde el asesinato con las mismas parejas que llevan dándole palique toda la semana probablemente no debe ser un poco más por otro lado no hay efectivamente barrow me ha quedado atajado con la raya del suelo o algo hola policía me va a ayudar o como todos será más para acá supongo no pensaba que podíamos avanzar tanto por este lado y es que no podemos alguien ha visto algún judío por aquí atrás tal vez disculpe no tengo nada que hacer por ahí Whitechapel Street no Whitechapel no es ya o sea aquí a la derecha digo yo ah pero no estará abierta a estas horas o si ups está cerrado volveré más tarde según la policía es posible que las prostitutas sepan algo sobre delantal de cuero tal vez debería hablar con Lucid chau